En una emotiva ceremonia se inauguró el condominio La Reina, el cual se compone por 107 departamentos de integración social. El objetivo apunta a que toda la comunidad, sin importar su estrato social, pueda habitar en viviendas de calidad. Estos proyectos en realidad hace poco se están construyendo en Linares, este es el segundo proyecto de integración que entregamos en la ciudad de Linares y hay muchos proyectos que están en proceso de construcción, por lo tanto el estándar, la forma de ver la ciudad ha ido evolucionando y orientada 100% a la integración. Para muchos este era un anhelo, sobre todo para quienes nunca pensaron que lograrían vivir en un departamento de estas características. Feliz. ¿Te acuerdas? Sí, todo con esfuerzo, igual la había tratado de postular antes y que la dejé ahí como en un cofre sellado. ¿Nunca lo vas? No, y eso es lo que me sirvió también, para haber podido quedar aquí. Para lograr construir este condominio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabajó de forma mancomunada con la empresa FAI, quienes tienen proyectos en diversos sectores de la región y a escala nacional e internacional. Nuestra apuesta es desarrollar proyectos de buena calidad, apostando a la integración social, que es uno de los puntos más importantes y que más se ha conversado y recalcado durante esta jornada de hoy. Y que estos departamentos sean de calidad, bien ubicados y que hagamos las cosas, construyamos las cosas con cariño para los clientes que nos escogen y que esta integración social sea una realidad en un lugar muy bien ubicado y de calidad. Estos hermosos departamentos ya podrán ser disfrutados por 107 familias, quienes sin importar su condición económica y social, podrán acceder a ser vecinos del condominio La Reina.